Un repaso de lo que sería física para el CBC, que acabamos de ver básicamente las guías, cómo están hechas las guías, la estructura de todas las guías, después qué libro recomendamos nosotros y qué información útil tienen ustedes como estudiantes para poder realizar a cabo la materia. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en pantalla es básicamente la página del CBC. Si ustedes entran a Física del CBC y tienen esta página donde ustedes tienen tanto la cátedra de Física y luego de Física e Introducción a la Biofísica. Así que acá van a encontrar las dos materias en que es básicamente lo que ustedes ven. Tienen acá en el costado cada una de las sedes, luego después de cuándo a cuándo dura el cuatrimestre, que obviamente dura hasta el 24 de noviembre, dónde son los exámenes libres y en qué fechas los exámenes finales, cuál es la guía de trabajos prácticos que van a utilizar. Está todo disponible en línea, así que ustedes acá pueden trabajar tranquilos con esto y un par de tips y de información bastante más certera. O sea, presten atención acá para la cartelera de las novedades, qué novedades vayan apareciendo y demás, porque esto es importante para lo que ustedes vean después. Sí, cuál es el grupo de Facebook, sí, observaciones generales. Acá está todo lo que ustedes necesiten para resolver la materia. Obviamente que si después quieren tener ayuda para las guías y demás, pueden recurrir a guías resueltas o demás en internet. Entonces por eso no se preocupen. Vamos a las guías de trabajos prácticos. Sí, ustedes básicamente, la materia consta de cinco guías claves y hay dos guías previas que son de repaso de funciones y repaso de análisis matemático. Básicamente es un resumen de lo que ustedes vieron de matemática en las materias anteriores y un poco de análisis matemático. Realmente ustedes tienen que hacer análisis matemático primero que física en el orden del CBC. Entonces van a ver algunas cosas, como por ejemplo pueden ser derivadas e integrales que van a aplicar más adelante. Entonces esa es un poco la idea. Entonces nuestra idea no va a ser hacer estas dos guías porque sería volver a repetir un poco lo mismo que venimos viendo antes, o sea, lo mismo que vemos bien en análisis matemático o en otras matemáticas. Pero vamos a hacer foco un poco en lo que va a ser la realización de ejercicios de física. Yo igualmente ahora les voy a mostrar de qué está hecha cada unidad, como para que ustedes lo vean, si creen que ustedes, depende de cómo ustedes vean que están aceitados con los temas. Generalmente si ustedes vienen a lo mejor de un tiempo sin cursar y más, les conviene hacerla porque ahí es un repaso simple que no da demasiadas vueltas, o sea, para retocar los conceptos importantes y chau, digamos, no hay mucho más. Pero bueno, eso lo ve cada uno. Si ustedes vienen aceitados con el CBC, les diría, pasenlas de largo y vayan a practicar exclusivamente los temas de física que son los más importantes. Inclusive yo les diría que, como práctica, no se queden solo con las guías. Siempre, como ustedes ven acá, tienen todas las funciones y básicamente un repaso de lo que es una derivada, lo que es una integral, y de todo ese tema, ¿qué es lo que más van a aplicar ustedes en física? A pesar de que parezca mentira, de que los primeros temas de física se pueden resolver, digamos, con un sistema de ecuaciones o con algo simple, el cálculo generalmente se puede empezar a usar sin problemas desde el principio, así que no habría demasiado problema. Si ven acá ustedes tienen un repaso de funciones, de cómo calcular los máximos, los mínimos, con funciones obviamente sencillas porque se entiende que ustedes ya, en la materia anterior, entrenaron suficiente con el tema de resolver los ejercicios, por ejemplo, integrales con partes o con sustitución o con lo que sea. Entonces, no es algo que se les va a volver a tomar, probablemente. Sí, puede ser que aparezca, pero no es algo crucial para lo que nosotros venimos haciendo hasta el momento. Fíjense, por ejemplo, acá tienen integrales, tienen algunas funciones aplicadas a física, que esto está bueno porque ya van a ver un poco cómo se lleva esto a la realidad. Acá después tienen algunas funciones con algunas técnicas de parte, sustitución, lo que vimos recién, notación científica, que es muy importante manejarlo, que lo vamos a ver en la primera guía, así que no se preocupen por eso. Y esto es todo lo que ustedes ven en la guía, después está la guía de funciones. Esta es una guía, como bien dice el nombre específico, de aplicar las funciones a físicas. Empezamos viendo básicamente qué es una función, qué no es una función. Acá ustedes lo que tienen, básicamente que tener en cuenta, es que una función, como nosotros la entendemos en el sentido general, es bionívoca, o sea, tiene que ir de X a Y, no al revés. Por lo tanto, no puede haber un punto que tenga más de dos imágenes. Primero hay una función fundamental, después hay conceptos fundamentales, como qué es una ordenada del origen, cuál es la pendiente, qué es una derivada, cuál es la expresión de la función lineal, que son a veces las que más se utilizan en las tipográficas, rectas. Después vas a ver sistemas de ecuaciones, que es un tema muy interesante, porque básicamente, después lo vamos a ver bien en álgebra, pero todos los temas, generalmente la mayoría de los problemas, se pueden pensar como un sistema de ecuaciones o lineal o no lineal, pero se pueden aproximar linealmente, lo cual es algo que facilita mucho las cuentas. Cómo calcular después también los ceros y raíces, o raíces de funciones cuadráticas, pues esto aparece mucho. En realidad, más allá de la resolvente, no hay gran misterio con esto, pero sí es importante tenerlo en cuenta por las dudas. La fórmula de la resolvente, mismo si ustedes pueden tener, por ejemplo, calculadoras que tengan la fórmula, pues en definitiva es directamente aplicar la fórmula, no hay mucho misterio, pero bueno, nada más. Y después está la guía 1, que es de magnitudes físicas, que esta es la que vamos a hacer nosotros, que es la primera de física. Puede parecer una guía fundamental, o sea, una guía muy básica en cuanto al contenido, pero es clave que uno tenga estos temas bien desde la base. Es clave saber bien manejarse con unidades, hacer las conversiones de unidades. No está por nada, no por nada está. De hecho, ustedes van a ver en los libros que vamos a ver a continuación, cuáles son, digamos, que muchas veces pasa que los libros empiezan con un capítulo exclusivamente a este tema. Porque es importante, digamos, no arrastrar estos errores con temas más complejos o complicados. De hecho, hay anécdotas, por ejemplo, bastante famosas de, a veces, cuando, por ejemplo, en la ciencia, si uno pasa de unidades inglesas a unidades de sistema internacional, de errores groseros, digamos, que han pasado por el hecho de no manejar las mismas unidades en el día a día. Entonces, nada, es importante ver esto como el ABC. Los ejercicios no son muchos de la parte de unidades porque en general es un repaso rápido y esto lo aprenden más con la práctica. Sí, tenga mucha atención que en física es importante la consistencia de los resultados si las unidades son fundamentales a tal punto de que puede haber un ejercicio que no se lo consideren bien por tener una unidad mal hecha. Entonces, no menosprecien esta unidad. Después hay una parte que es toda de vectores. Sí, también vectores es el ABC de lo que ustedes ven en la materia, porque todo lo que ustedes vean se explica mediante vectores en cuanto a lo que es dinámica, lo que es enemática y demás. Entonces, nada, es una parte muy importante. Y después las operaciones. Hay una guía de álgebra que es específico de esto, pero ustedes básicamente van a ver lo básico como para empezar a trabajar con los temas sin ir tanto al detalle teórico porque realmente no hace falta. Así que no se preocupen con esto. Lo vamos a tratar en otro video próximamente. Entonces, después hay un par de unidades más. Fíjense, está la unidad de cinemática. Es la unidad generalmente que siempre sigue. A ver, la física generalmente no tiene un orden, pero siempre está estructurada. Depende de la escuela de física. Nosotros generalmente seguimos con la escuela norteamericana o la escuela argentina que sigue esta forma. Sí, está de cinemática y estática, que es de física al rígido y demás. Después es hidrostática. Generalmente a veces no se ve hidrostática al principio, pero está bueno como para pensar un poco, digamos, no ver todo de golpe, sino tratar de mechar con otros temas. Y después el último tema que es dinámica. Generalmente ustedes van a ver esto, lo van a ver ahora y lo van a ver cuando hagan física más adelante. Lo que estuve en ingeniería, si van a tener física 1 nuevamente en la carrera, van a tener física 2, física 3, van a tener varias materias más. Así que esto es como un pantallazo. Pero está bueno porque por lo menos parten un poco los temas y no entran demasiado de una, digamos, con muchos temas que son muy difíciles de abordar. Una materia con 12 unidades de física al principio puede ser difícil o puede no ser muy recomendable. Vamos a ver los libros. En este caso yo les voy a recomendar libros que ustedes pueden conseguir en internet gratis. Obviamente como vimos antes, no les voy a mostrar dónde los pueden bajar porque ya les digo, ustedes buscan en Google y lo ven. Bueno, este es el libro que a mí particularmente más me gusta que es el Sears. Es un libro que está, o sea, es física de Sears Samansky. Ustedes tienen acá todo. Tienen tabla de conversión de unidades, tienen ejercicios resueltos, tienen guía paso por paso cómo se hacen los ejercicios. Es un libro que está pensado bien para el estudiante. O sea, no es un libro, es un libro muy didáctico, no es impenetrable, no es algo, digamos, denso de estudiar. Entonces, nada, aparte es un libro muy popular. Ustedes lo van a encontrar en varias facultades, recomendado en la UBA, en la UTN, en la UCA, en Litva, de donde sea. Porque aparte es un libro que sus fuertes son, o sea, explicaciones concretas, ejercicios resueltos y ejercicios que están ordenados de menor a mayor en grados de dificultad. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, básicamente, una colección de 100 ejercicios, por ejemplo, por capítulo. Ustedes van a empezar desde los más fáciles, o sea, si ustedes hacen, obviamente, a veces uno llega a hacérselos 100, pero si ustedes hacen todos los ejercicios, van a ir increciéndose de la dificultad, y obviamente, los ejercicios del final son los que generalmente entran en los parciales, que son bien, bien de desafío, que son bien para pensar y para aplicar los conocimientos. Hay un apartado que es de estrategia para resolver problemas, que es un apartado especial, digamos, para poder, que es un apartado especial para poder aplicar, digamos, lo que venimos viendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, que acá tiene un apartado que dice estrategias para resolver problemas. Entonces, nada, en realidad, tiene, digamos, de todo, como para que ustedes vean, digamos, tema por tema, qué estrategias son convenientes en cada uno, ¿sí? O sea, no es solamente una estrategia general, sino, digamos, si es un tema de energía, si es un tema de cinemática y demás, cómo están orientados. Y la estructura del libro, obviamente, son esas 20 unidades que ustedes ven ahí, sí, desde la primera, que es todo, desde la primera hasta la 14, que es todo mecánica, así que generalmente es la parte más larga de la física, y después hay unas partes que son más breves, pero no por ello más profundas. Entonces, todo lo que ustedes van a ver en esta parte es dentro de lo que es mecánica, así que acá, la verdad, que los temas están bastante bien explicados. Obviamente, lo que ustedes ven acá es el volumen 1, que involucra generalmente hasta lo que se ve en física 1, lo que se ve en física 2 es de electromagnetismo, y de electromagnetismo, por ejemplo, y algunas veces tiene termodinámica, creo que en física 2 del agua tiene termodinámica, bueno, generalmente está puesto en otro libro, en los apéndices 2 y demás. Y después están todos los apéndices, que generalmente tienen todo lo que ustedes conocen de siempre. Algunas relaciones matemáticas útiles, el sistema de mediciones internacionales y demás. Vamos a ver un capítulo solo, para que vean más o menos cómo está estructurado. El CIR lo que tiene de bueno es, aparte de que los horribles van creciendo en nivel, ustedes tienen, por ejemplo, una explicación teórica sencilla, va al punto, es bien como para que se entienda el concepto, de qué es lo que se pide. La estrategia para hacer problemas con algunos pasos, obviamente que los problemas no son todos iguales, y no hay una única forma de hacerlo, por lo tanto esto es una, tómenlo como una sugerencia práctica, en base a la experiencia que uno tiene, resolviendo problemas, o quién lo ha hecho los problemas. Recuerden ustedes que, en general se trata mucho más de practicar, y de ganar experiencia en resolver problemas, que en un conocimiento más enciclopédico. Entonces, nada, eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Un par de cosas más, problemas resueltos, fíjense, por ejemplo, estos problemas en verde tienen ejemplos resueltos, generalmente no son tan complejos como los que van a ver en la práctica, pero es una guía como para empezar a ver el tema. Y después cuando van a la última parte del capítulo, lo que tiene es un resumen, que no más de una carilla, que es fantástico eso, porque es un resumen de fórmulas del tema. O sea, qué cosas tienen, fórmulas o conceptos, qué cosas tienen que tener en cuenta, para resolver problemas, y en parte del resumen, yo les diría, si el tema ustedes después lo vienen claro, ya con esto, ustedes pueden agarrar la hoja, poner al lado del lápiz y el papel, y resolver el resumen sin problemas. O sea, después cómo está estructurado cada problema, depende, pero es bastante bueno en eso, ya tener un resumen hecho. Y después cuando van a la parte de problemas, ahí tienen, ya les digo, los problemas desde el primero, increyendo hasta los últimos, donde cada vez se van haciendo más difíciles, hasta que llegan a los problemas de desafío. Yo les diría, a lo mejor no llegan a hacerse todos por una cuestión de tiempo, pero siempre traten de priorizar, una vez que entienden más o menos el tema, vayan a los problemas de desafío. Y en cuanto más difícil es el problema, mejor van a estar preparados para el nivel del examen. Después está el otro, que es el libro de física de Serwey, si este también es muy bueno. Tiene una estructura muy parecida al CIRS, si en cuanto al orden de los temas, a la metodología que utiliza de enseñanza, si es lo mismo, si tiene la parte del inicio, si con una introducción breve a la física, si qué tiene que tener en cuenta de unidad, estrategia de resolver problemas. Y además tiene otros, digamos, la riqueza de este libro en diferente del otro es el tipo de problemas que encara. O sea, son otro tipo de problemas, otro tipo de cosas que ustedes pueden llegar a ver, en ese caso. Pero después, por lo resto es bastante similar, tiene problemas resueltos, tiene problemas de desafío y demás. Muy bueno. De vuelta, tiene volumen 1, volumen 2, si ustedes lo quieren usar para física 2, para electromagnetismo también, usenlo porque la verdad que es muy recomendable. Fíjense, después vamos a ver otros, ahora, otros libros más como para tener en cuenta. Yo les diría que, más que nada, como consejo, tomen un solo libro, de cabecera, en cuanto a lo que es fórmulas, en cuanto a lo que es teoría, y después traten de hacer un salteado de ejercicios difíciles, digamos, de cada libro. Este, por ejemplo, es el Alonso, que es un libro que se usa mucho, que está en castellano, digamos, entonces tiene, como originalmente castellano, se usa mucho en las universidades de Argentina, también es un buen complemento, si lo quieren ver, por la parte de problemas y de teoría, a los que vimos al principio. Luego, por ejemplo, vamos a ver un par de libros más, así que, ustedes pueden tener en cuenta. Este es el, Física de Resnick, también tiene volumen 1 y volumen 2, en total tiene, más o menos, un total de 30 monedas de unidades, 30 y pico, 33, 32 unidades, donde ustedes pueden ver un pantallazo de todo, de lo que es mecánica, mecánica celeste, mecánica de fluidos, electromagnetismo, termodinámica y demás. Obviamente, también está separado en volumen 1, en volumen 2. Esta versión que ustedes ven en línea, es un poco más antigua, si no es de las más modernas, pero, tiene ejercicios que son bastante habituales, que aparezcan en los parciales, o sea, son un poquito más rebuscados, que los del Sigurds, o sea, yo les diría, encarren este libro, cuando ustedes ya, más o menos, tienen una idea, más o menos, formada de lo que es el tema, o se ponen gancheros, digamos, viendo algunos problemas y demás, y lo pueden ir resolviendo sin apuro. Fíjense que toda la primera parte es de mecánica, o sea, les doy lo mismo de siempre, varios capítulos de mecánica, o sea, tiene más o menos, por lo menos hasta la mitad del libro, es toda mecánica, lo cual es muy bueno, y después termina, pasa por todos los otros temas, y después termina en la segunda ley, la termodinámica, con 26 capítulos, más o menos, o lo que sea. Entonces, nada, muy bueno para tenerlo en cuenta. Esta también, si no lo quieren conseguir en internet, es un libro que, si ustedes van a una librería técnica, a lo mismo del agua, pueden conseguirlo. Una de las cosas que les sugiero es, si pueden, consiganse los solucionarios de los libros. Este, por ejemplo, es el solucionario del Resnik. El solucionario es un libro, con todos los ejercicios de libros resueltos. Generalmente, el libro, lo que tiene es, algunos ejemplos resueltos, como lo que vimos, y después el resto tiene la respuesta. Si ustedes ven, pueden conseguir estos solucionarios, es una gran ayuda, porque, más o menos, les da una idea, sobre todo con los ejercicios difíciles, de cómo resueltos, o si ustedes se quedan trabados, cómo pueden ir encarándolos. El tema con los solucionarios, es que la mayoría están todos en inglés, o sea, no hay solucionarios en castellano, entonces, ahí capaz que, no hay manera así. O sea, obviamente, no es un inglés muy difícil, pero, por las dudas, tengan en cuenta eso presente, para verlo. Generalmente, son muy confiables los solucionarios, o sea, son de los mismos autores, que elaboran los libros y demás, así que, no van a tener problema por eso. Después está el física de Tippler, este es muy bueno, también, lo mismo, más o menos de la misma escuela, o sea, está siempre dentro de la rama de ejercicios, de libros recomendados, en las facultades, o sea, es más o menos igual que el Cervo o el Sears, y tómenlo para los ejercicios, que es muy completo, y para unas explicaciones teóricas también. Yo les diría, no se queden a lo mejor con lo que dice cada libro, sino traten de ir buscando, de ir viendo un surtido de ejercicios, de cada uno de los libros que vayan viendo. Este es el problema de físicas de Urbano, este es un libro que es muy fuerte, como su nombre lo dice, en problemas de física, o sea, a lo mejor las explicaciones teóricas las pueden complementar con otro libro, y este es bien específico para problemas, o sea, ustedes vayan viendo estilos de problemas que no aparezcan en los otros libros, porque es específico dedicado a eso. Y después el último, muy bueno también, que lo usan muchos profesores, es el física de Jean Colling, hasta hace poco, hasta no hace mucho, no estaba disponible. Es de la misma editorial, que el Sears, si tiene una estructura muy similar, es muy bueno en explicaciones teóricas, y ya les digo, la estructura es bastante parecida y todo, así que nada, en realidad es un libro más que recomendable, si ustedes lo toman tanto para la parte de ejercicio, como para la parte de teoría en general. La verdad que me considero afortunado, por haber podido conseguir todos estos libros gratis, o sea, realmente ustedes los libros pueden comprar por Ebay, por Amazon, y demás, o por Scrib, pero acá, aparecen todos, sin problema. La cuenta de este libro, tiene una parte, de mecánica, y otra parte de electromagnetismo. ¡Gracias!